Generalmente la energía no nos puede engañar. La gente la entiende, sea agresiva, positiva, lo que sea, pero estoy seguro de que de aquí a 10 a 20 años nuestra civilización podrá también falsificar la energía. ¿Por qué es tan fuerte o es tan acelerada la manera en que estamos haciendo de nuestro mundo uno ficticio? Entonces, si ustedes saltan a este fuego, solamente su experiencia, solamente su piel incandescente podrá darles algo más. Si ustedes recuerdan a Stanislavski, el trabajo, su principal propósito en el trabajo era despertar su autoconciencia. ¿Cómo despertar esto en los actores? Y nadie lo puede despertar. Solamente uno lo puede hacer por uno mismo. Imagínense a alguien allí despertándolo a uno. ¿Cómo? Solo yo puedo despertar mi propia conciencia. La escuela rusa y la escuela europea, ¿ustedes pertenecen más a la escuela europea? Hay una gran diferencia entre la escuela rusa y la europea. El ruso teatro pertenece a la escuela en que el actor debe utilizar únicamente a sí mismo. No soy imaginación. Yo soy solo… Yo soy una materia prima que debo cambiarme para desempeñar Otelo o el papel de Otelo o Hamlet. La escuela europea es un poco diferente. Otelo existe y yo trato de ser como él. Yo trato de ser otra persona. Yo trato de ser como ese personaje. En Rusia, no. No se trata de… Yo tengo que ser. Solamente hay una manera, la manera de Stanislavski. Debes de ser. Bueno, podemos decir más o menos. Pero, en general, esto significa que yo soy materia prima. Nadie me puede ayudar. Soy yo quien va a utilizar mi corazón. Voy a utilizar mi corazón, mi consciente, mi hígado, mi cerebro, lo que sea. Y voy a utilizar todo esto, mis nervios, mis emociones, para ser, ser. Alguien más. Y esto significa que yo trato… Porque si trato de ser alguien más, de algún modo voy a imitar. Y esa es la diferencia. En otras palabras, voy a utilizar todo mi ser para ser. Yo no voy a decirles cuál teatro es bueno o malo. Ambos son interesantes y ambos tienen aportaciones significativas. Pero estoy hablando de la diferencia entre uno y otro. Entonces, esta clase de experiencia práctica, de algún modo, me impulsó a acudir al proyecto del que estoy enamorado ahorita. Porque todavía me parece muy interesante.